Las noticias espaciales Esos diamantes del motor Raptor no son lo que crees Europa, el cohete europeo Ariane 5 preparó su último viaje Esto que veis aquí es un motor Raptor de SpaceX Y estos preciosos diamantes que se crean por aquí abajo Por muy bonitos y poderosos que te puedan parecer Son un claro signo de ineficiencia ¿Cómo? ¿Estás diciendo que el motor Raptor es ineficiente? Pero si siempre dices que el motor Raptor es poco menos que el Jesucristo de los motores de cohetes Pues sí, el Raptor es un motor increíblemente eficiente por el tipo de ciclo que utiliza Pero sin embargo, le ocurre lo mismo que le ocurren a todos los motores de cohetes Que tienen la tobera en forma de campana Es decir, prácticamente todos Y es que son ineficientes durante casi todo su trayecto hacia el espacio Porque, como ya os he comentado en anteriores vídeos La presión atmosférica disminuye a medida que el cohete va subiendo más y más en su camino hacia el espacio De hecho, cada motor tiene una altura específica para la que es más eficiente Y tan solo durante ese breve momento durante el vuelo Consiguen ser todo lo eficientes que pueden llegar a ser El resto del tiempo, todos los motores son ineficientes A menos que hablemos del motor Aerospike Que se considera como el santo grial de los motores de cohete Porque es eficiente esté a la altura a la que esté Es un motor que casi nadie ha conseguido desarrollar exitosamente Y que literalmente nadie lo ha hecho volar nunca en un cohete Oh, esperad ¿Estáis viendo estas imágenes? Esto es un motor Aerospike ¿Y sabéis quién ha desarrollado este motor que estáis viendo? Pues una empresa española Pangea Aerospace Y son de las pocas empresas que han conseguido encender un motor Aerospike Pero es que son los primeros en encender un motor Aerospike Alimentado con metano y oxígeno La combinación de propelentes del futuro Sí, los mismos propelentes que usa el Raptor de SpaceX Y ojo porque aspiran a convertirse en la primera empresa Que logra lanzar un cohete propulsado con un motor así Y ya os puedo confirmar que muy pronto estará visitando sus instalaciones en Barcelona Para charlar con su fundador Por lo tanto, muy pronto habrá nuevo vídeo en el canal Así que suscríbete si aún no lo estás para no llegar a perdértelo Pero bueno, volvamos a nuestro motor Raptor Decíamos que los motores tradicionales son ineficientes durante casi todo su trayecto al espacio El caso es que el Raptor tampoco se libra de ser ineficiente durante casi todo el tiempo Pero ¿Por qué son ineficientes? Pues tiene que ver con la salida de los gases por la tobera del motor La tobera sirve para expandir y orientar la salida de los gases de la combustión Lo más recto posible en el sentido contrario al movimiento del cohete Para así poder propulsarlo eficientemente Pero en este proceso la presión atmosférica tiene un papel vital Mirad, por lo general podemos estimar que por cada 100 metros que subes La presión atmosférica disminuye un 1% Y a medida que el cohete sube Los gases ejercen cada vez menos presión a la salida de la tobera Y por tanto, poco a poco se sobre expanden Haciendo que el empuje generado sea menor Esto es algo que se puede apreciar claramente durante el vuelo de cualquier cohete Aquí lo estáis viendo Y por el contrario, cuando la presión atmosférica es más alta Como a nivel del mar Los gases a la salida sufren una sub-expansión Es decir, la presión de la columna de aire los comprime a la salida Haciendo que la expansión de los gases sea inferior a la óptima Perdiendo de esta manera eficiencia ¿Y sabes qué pasa cuando ocurre esto último? Pues que esa compresión del plasma generado por el motor Hace que aparezcan los famosos diamantes que vemos en el raptor Por eso, cuando vemos las pruebas con el motor raptor en tierra O incluso cuando vimos volar a los primeros prototipos de la Starship con esos motores Siempre han aparecido los llamados Match Diamonds Porque estaba volando a una altura inferior a la óptima para esos motores Pero, ¿qué pasa con los siguientes prototipos de la Starship? La SN10 y la SN15, por ejemplo Consiguieron llegar a 10 kilómetros de altura Y ahí arriba, se seguían viendo los diamantes Pues sí, exacto Y de hecho, estuvimos muy cerquita de ver cómo desaparecían Porque se quedó justo por debajo de lo que, según nuestros cálculos Sería la altura óptima Unos 13 kilómetros 13 kilómetros es la altura a la que el motor raptor se ha diseñado para ser plenamente eficiente O, al menos, como digo Este es el valor que obtenemos con los datos de los que disponemos Que posiblemente puedan estar algo incompletos Pero no quiero que simplemente te creas este dato y ya está No, como digo, esto es algo que se puede calcular Y queremos que tú también sepas cómo hacerlo Y para ello, tenemos la suerte de contar con todo un experto en toberas de cohetes Estoy hablando, como no puede ser de otra manera De Sergio Hidalgo Al que ya muchos conocéis Porque hemos colaborado juntos varias veces Resulta que Sergio no solo es ingeniero aeroespacial Sino que además hizo su trabajo final de carrera sobre toberas de motores Y tiene muchísimas cosas interesantes que explicarnos y contarnos Y lo vamos a hacer en un directo en el canal En el que vamos a recibir una clase magistral sobre toberas de motores Será este jueves 6 de junio a las 17 UTC Ya tenéis el directo programado Y si queréis aprender más sobre motores de cohete De forma totalmente gratuita Pues no os lo podéis perder Nada más desde Control de Emisión Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós Mañana se despide un cohete europeo que es un símbolo de la industria espacial continental Se trata de Arian 5 Un cohete que lleva 27 años de carrera Y que mañana realizará su última misión Si se dan las condiciones Comenzó a trabajar en el año 1996 Desde ese momento La Agencia Espacial Europea lo ha utilizado en diferentes misiones Es más, incluso en colaboración con la NASA Y mañana se despide Cierra su última misión en la Guayana francesa Allí despegará en el puerto espacial de Curú Lógicamente si está todo dado para su lanzamiento El cohete transportará dos satélites de comunicaciones Inicialmente el despegue estaba previsto para mucho antes Para el 16 de junio Pero tuvo que ser cancelado Finalmente tras la sustitución de las tres líneas de transmisión pirotécnica Identificadas como dudosas en este cohete Así como una revisión exhaustiva de todas las demás líneas de este tipo Se decidió reanudar la campaña de lanzamiento Según lo confirmó Arian Space Operador del cohete Cuando despegue será El vuelo 117 de este lanzador Que comenzó en 1996 Y que ha llevado al espacio misiones como Rosetta Que persigue al cometa 67P Churyumov-Logerasimenko Una docena de satélites europeos de navegación Galileo Muy importantes Es más, el telescopio James Webb O la misión JUS a Júpiter Lanzada el pasado 14 de abril En todos estos lanzamientos participó este cohete El vuelo pondrá en órbita Un satélite experimental de comunicaciones Y será la última misión que completará este cohete Un cohete histórico Símbolo de la industria espacial No solo europea Sino que global Y que mañana realiza su última misión El vuelo ponac 8 de abril Desde elappe del revivo Y que nuestras vidas Es más, el vuelo ponac 8 de abril Seamosladar a nuestro vuelo Y que no se olvide Lo haces No solo europeos de navegaciónaid las noticias espaciales todo listo para explorar la materia oscura durante casi un siglo el misterio de nuestro loco universo oscuro ha desconcertado tanto a teóricos como astrónomos admitámoslo incluso con los mejores telescopios lo que es visible en cualquier noche despejada representa sólo una pequeña fracción del universo tal y como lo entendemos la materia oscura que constituye alrededor del 20 por ciento del cosmos no emite ni absorbe luz sino que atrae gravitatoriamente a la materia normal la energía oscura es responsable de la inexplicable aceleración de nuestro universo en expansión que constituye la friolera del 76 por ciento de nuestro cosmos la materia normal la que forma la carne y los huesos las estrellas y los planetas representa menos del 4 por ciento del cosmos conocido la esperanza siempre ha sido que pronto sabremos mucho más sobre este oscuro reino y esa revelación podría estar ahora más cerca que nunca de producirse dentro de unos días una extraordinaria sonda espacial será lanzada al espacio una sonda que permitirá a los científicos conocer mejor los dos componentes más desconcertantes del universo la energía y la materia oscura el lanzamiento de la misión yuclid space telescope dotada con mil millones de euros dará comienzo a una de las mayores búsquedas de pruebas de la materia oscura tanto la energía como la materia oscura son invisibles y los astrónomos sólo han podido deducir su existencia midiendo su influencia en el comportamiento de estrellas y galaxias la inclusión de euclides en esta mezcla de teorías podría ofrecer a los científicos una perspectiva totalmente nueva sobre la esquiva energía y materia oscura pero que lo hace tan especial según la esa yuclid cartografía a la estructura gran escala a lo largo del tiempo cósmico cubriendo los últimos 10 mil millones de años en el proceso obtendrá imágenes de 1.500 millones de galaxias con una resolución similar a la del telescopio espacial uble al tiempo que tomará datos espectroscópicos de corrimiento al rojo de unos 50 millones de galaxias el uble y el telescopio espacial james webb que en cierto modo pueden considerarse los predecesores de yuclid han sido grandes observatorios para observar regiones muy pequeñas con una sensibilidad muy alta y un detalle extraordinario pero es un poco como mirar el cielo masivo a través de una pajita diminuta yuclid estará menos interesado en las propiedades de las galaxias y objetos individuales en su lugar se centrará en el panorama general medirá algunas propiedades de muchísimas galaxias dispone de dos instrumentos científicos uno que utiliza luz visible y otro que utiliza luz infrarroja ambos instrumentos también contienen cámaras con un enorme número de píxeles y ambos pueden observar el cielo y recopilar datos al mismo tiempo los investigadores utilizarán estas propiedades para construir dos tipos de mapas del universo el primero utilizará un fenómeno llamado lente gravitacional en el que la materia relativamente cercana deforma y amplía la luz de los objetos que se encuentran detrás de ella las distorsiones suelen ser mínimas pero la enorme cantidad de datos que se espera que recoja yuclid durante su misión de seis años debería permitir a los investigadores utilizar las lentes gravitacionales para trazar un mapa de la distribución de la materia incluida la materia oscura que no podemos ver de ninguna otra forma en el universo conocer la distribución de la materia oscura con mayor precisión nos ayudará a averiguar cómo se comporta y podría darnos pistas sobre su composición real suponiendo un lanzamiento normal en julio la misión científica nominal de seis años de yuclid comenzará este diciembre desde l2 una posición gravitatoriamente estable entre la tierra y el sol a aproximadamente un millón de kilómetros de la tierra este es también el hogar de james huevo yuclid cubrirá 15 mil grados cuadrados de cielo producirá un atlas muy grande con una resolución sin precedentes tanto en longitudes de onda visibles como en el infrarrojo cercano en un año desde su lanzamiento el telescopio james web ya ha cambiado nuestra forma de ver el universo esperamos que el telescopio espacial juclid ofrezca una visión muy necesaria del funcionamiento de la materia oscura y la energía oscura y cambie para siempre nuestra forma de ver el reino oscuro y los investigadores creen que el mayor reto para yuclid será la energía oscura en cosmología física y astronomía la energía oscura es una forma desconocida de energía que afecta al universo en las escalas más grandes énfasis en lo de desconocida la prueba de la existencia de la energía oscura se apoya en una serie de observaciones entre ellas la edad del universo comparada con las estrellas más antiguas las observaciones de supernovas y el fondo cósmico de microondas todavía hay mucho que desconocemos sobre el espacio pero los científicos que estudian los vacíos oscuros del universo han revelado que son estos vacíos los que podrían ser la causa de la energía oscura estos vacíos son una de las mayores características del cosmos y a menudo pueden medir cientos de millones de años luz de ancho algunos incluso pueden abarcar varios miles de millones de años luz de ancho algo difícil de entender muchas personas los consideran agujeros en el espacio y afirman que son un ejemplo de espacio realmente vacío sin estrellas galaxias plasma gas polvo ni agujeros negros los científicos han destacado en cambio que estos vacíos cósmicos suelen ser enormes nubes de gas informa forbes sin embargo según un nuevo artículo estos vacíos cósmicos podrían ser la fuente de la energía oscura y es esta energía la que según los científicos podría estar desintegrando el universo al hacer que se expanda cada vez más rápido la misteriosa fuerza que hace que el universo actúe de este modo es algo que lleva años desconcertando a los astrofísicos paul sater astrofísico de la universidad sun y stone y brock y del flat alien institute de nueva york explicó a life science lo que significa esta nueva investigación que tienen que ver los vacíos con la energía oscura para empezar los efectos de la expansión acelerada no se dejan sentir en el interior de los sistemas estelares o las galaxias allí la atracción gravitatoria de la materia es más que suficiente para anularla por completo por ejemplo ni nuestro sistema solar ni la vía láctea crecen a causa de la energía oscura pero como los vacíos están casi completamente vacíos sienten los efectos de la energía oscura mucho más fácilmente pero ahora en este nuevo trabajo los investigadores afirman que la energía oscura no sólo se encuentra en los vacíos sino que es causada por ellos dicen que las enormes estructuras han crecido con el tiempo mientras que hace miles de millones de años la materia en el espacio estaba repartida de forma bastante uniforme los lugares que tenían un poco más empezaron a atraer más materia hacia ellos esto continuó hasta que la materia acumulada formó galaxias grupos y cúmulos sin embargo esto significaba que estos vacíos se iban dejando y agrandando sater explica a medida que los vacíos crecen las paredes de las galaxias que hay entre ellos se van adelgazando y acaban disolviéndose lo que permite que los vacíos se fusionen en los próximos miles de millones de años los vacíos acabarán disolviendo la red cósmica obligando a toda la materia a agruparse en cúmulos aislados separados por cientos de millones de años luz de vacío cuando esto ocurre se produce una expansión acelerada que coincide con las estimaciones de la energía oscura aunque hay que seguir investigando en este campo para poner a prueba esta teoría no cabe duda de que es una idea interesante y quizá el telescopio yuclid arroje más luz al respecto pero qué sé yo las noticias espaciales estos son los países que se preparan para una batalla extraterrestre francia se prepara para la guerra espacial bienvenidos soy moisés naim desde washington encantado de estar de nuevo con ustedes en el año 1977 hollywood estrenó una película esta en inglés se llamó star wars la traducción al español fue la guerra de las galaxias resultó ser que fue la primera película de una serie de películas una de las franquicias más exitosas de la historia del cine y tiene que ver con guerras que ocurren en el espacio pero la guerra de las galaxias no se quedó en hollywood llegó a washington a la toma de decisiones en el año 1983 el periódico washington post reporta que la casa blanca dirigida en ese entonces por el presidente ronald reagan estaba creando una especie de protección que tiene que ver con la guerra de las galaxias eran cohetes satélites que estaban en el espacio y que iban a impedir que cualquier cohete nuclear que llegara a los estados unidos esta iniciativa de la guerra de las galaxias llegó hasta 1993 en ese momento el gobierno de bill clinton decide descontinuar las inversiones gigantes que se estaban haciendo por la militarización del espacio y hasta ahí quedó la historia y ahora está de regreso resulta que una vez más los países las superpotencias del mundo están enviando satélites cohetes al espacio con el ánimo de destruir los satélites y los cohetes de los demás este es un tema poco conocido quiénes son sus protagonistas cómo funciona qué consecuencias puede tener es un tema importantísimo que no se discute suficientemente y por eso aquí se lo presentamos el comando espacial de eeuu calificó como una amenaza real seria y creciente el ensayo de un arma que podría ser utilizada para destruir satélites en el espacio en julio de 2020 eeuu y reino unido denunciaron que un satélite ruso llamado cosmos 2543 había activado una función hasta entonces desconocida disparar un misil desde el espacio exterior capaz de destruir a otros satélites en órbita el kremlin insiste en que el presunto misil era un dispositivo de inspección espacial pero expertos como el periodista dave mosher ofrecen otro análisis lo que el comportamiento reciente de rusia sugiere es que está tratando de demostrar su fuerza tecnológica y decirle al mundo miren aquí estamos tenemos la tecnología para hacerles frente si deciden cruzarse en nuestro camino entonces es parte de una maniobra geopolítica muy compleja y muy simple al mismo tiempo a lo largo de los años estados unidos y india y china también han hecho pruebas con armas antisatélites pero esos misiles fueron disparados desde la tierra y no desde un satélite en órbita como el presunto ensayo ruso por ejemplo en el año 2007 china destruyó uno de sus satélites dedicado a hacer mediciones climáticas todo esto es perfectamente legal pues aún no se ha logrado un acuerdo internacional que regule el uso de misiles balísticos en el espacio en 1966 mientras estados unidos y la entonces unión soviética se enfrentaban en una carrera espacial las naciones unidas creó un tratado internacional llamando al uso pacífico del espacio exterior este acuerdo sin embargo sólo prohíbe el uso de armas de destrucción masiva o enfrentamientos militares en cuerpos celestiales como la luna y es que cada país tiene intereses diferentes de modo que incluso alcanzar un consenso sobre lo que constituye un arma espacial ha resultado imposible en 2008 por ejemplo rusia y china propusieron ante las naciones unidas un tratado para regular el uso de armas en el espacio pero estados unidos se opuso pues la propuesta no garantizaba seguridad a sus activos militares fuera de la tierra más recientemente tras la presunta prueba rusa en julio de este año se llevaron a cabo una serie de conversaciones en viena para abordar con urgencia el tema pero no hubo avances mientras tanto potencias globales siguen preparándose para posibles conflictos bélicos extraterrestres eeuu francia japón irán china reino unido india australia y rusia han conformado fuerzas militares espaciales para protegerse frente a posibles ataques incluido daños a sus satélites los lineamientos de cómo podría verse un campo de batalla en el espacio son muy borrosos e inciertos porque gran parte de la información al respecto es secreta existen satélites que son muy importantes para ciertas naciones y se podrían lanzar satélites más pequeños para interferir con el rumbo de estos satélites importantes bloquear su campo visual o interrumpir sus señales de alguna manera esos son los tipos de ataques espaciales que podemos considerar en este momento no hacen falta armas súper sofisticadas sacadas de la guerra de las galaxias para generar daños a otros satélites considere por ejemplo las 130 millones de piezas de chatarra espacial flotando alrededor de la tierra desde escombros de naves hasta piezas de lego estos objetos viajan a 30 mil kilómetros por hora de chocar con un satélite podrían afectar su funcionamiento o incluso provocar su destrucción y las pruebas militares en el espacio sólo aumentarán la cantidad de basura allá arriba se calculó que la llamada misión Shakti una prueba antisatélite llevada a cabo por india en 2019 generó unas 6.500 piezas de chatarra espacial adicionales aunque todo esto pueda parecer muy remoto tiene consecuencias importantes sobre nuestra vida en la tierra así lo explica el científico James veda bueno hemos desarrollado una dependencia en el espacio para hacer cosas que no podemos hacer muy bien desde la tierra algunos ejemplos son el monitoreo del clima que lo hemos venido haciendo desde principios de los años 60 las comunicaciones satelitales los sistemas de navegación y el satélite de gps que todos conocemos la posibilidad de una guerra en el espacio o la destrucción de satélites no sólo podrían afectar nuestro día a día también suponen un riesgo para las prometedoras exploraciones espaciales que se están desarrollando en este momento desde esfuerzos por colonizar Marte hasta viajes turísticos a la luna francia se prepara para la guerra espacial el gobierno de manuel macrón ha anunciado que va a dotar a sus satélites y nanosatélites patrulla de potentes rayos láser capaces de cegar a los satélites adversarios parís que ya ha invertido 3.600 millones de euros en renovar su sistema de satélites va a invertir 700 millones más en reforzar sus capacidades militares espaciales el objetivo poder defenderse no sólo de eventuales países enemigos sino también de empresas privadas grandes potencias como eeuu china y rusia llevan años compitiendo por dominar el espacio el año pasado francia acusó de espionaje a un satélite ruso no tenemos miedo de nadie dice la ministra francesa de defensa pero consideramos porque lo hemos observado que el espacio se está convirtiendo en un lugar potencial de conflicto la revisión de nuestra estrategia para definir una programación militar ha identificado muy bien esa amenaza y una vez identificada nuestra responsabilidad es poner medios para contrarrestar la nuestra responsabilidad si de definir la imagen permitan de la parte francia está desplegando un nuevo comando militar para el espacio en toulouse y planea también cambiar la legislación para permitir que el ejército tenga más libertad en el espacio anuncios que tienen lugar después de que el presidente estadounidense donald trump anunciará que creará una nueva rama del ejército llamada fuerza espacial francia cree que existe una grave amenaza para sus activos espaciales no sólo por parte de otros países sino también de empresas privadas la propia ministra dijo que quiere estar segura de que la última frontera no se convierta en un nuevo salvaje oeste jeremy wilkes at the monverdain air force base near leon for euro news